Con Clonte y Proyecto Bar Blue es un proyecto que nació en pandemia por necesidad de seguir haciendo música, ya que con las bandas con las que yo trabajaba habitualmente, una es Sin Pecado, con las cuales este año estamos cumpliendo 27 años ininterrumpidos, que hacemos rumba flamenca o flamenco mestizo, si se quiere. Y las otras dos bandas, que son Cris y las hijas de Janis, bueno, me quedo sin poder ensayar, como nos pasó a todos los artistas, sin poder ensayar, sin poder actuar, sin poder juntarnos y me nace la necesidad de seguir generando música y no sabía cómo, los vivos, a lo mejor de las redes, pero me faltaba algo y empiezo a componer. Tenía un par de borradores, literalmente, de dos canciones, unos estribillos, unas estrofas, y bueno, lo saqué del cajón, le soplé la tierra y terminé dándole forma a esas dos canciones. El proyecto lo compartimos con Gabriela Garrodistel. Yo empecé a grabar en casa con las poquitas herramientas que tenía, un celular y un par de auriculares, y empecé a grabar pedacitos, la guitarra por un lado, la voz por el otro, y empecé a mandarle a Gabriela estas partes para que ella las fuera ensamblando y fuera armando las canciones. Una cosa fue llevando a la otra y terminamos grabando un EP de cuatro canciones, subsidiadas por el Instituto Nacional de la Música, por el INAMU, y ya nos embalamos. Y dijimos, ¿y por qué no un disco? Que es lo que vamos a estar presentando este jueves 8 de septiembre en el Teatro Plaza. El disco tiene 10 canciones, que son de Gabriela y míos. Un tema que es compartido con Cris, que es esta banda legendaria de la provincia de Mendoza, que se formaron a fines de los 70, se desarmaron, se volvieron a juntar hace unos años, en el cual soy parte. Y la idea, no sé si el objetivo, pero me gustaría mucho hacer discos físicos, porque se hizo una producción gráfica con los dibujos de Iván Furlani, que es un joven de 18 años con TEA, con trastorno de espectro autista. Le pedí permiso a su mamá, le digo, ¿puedo usar los dibujos? Me gustaría hacer una gráfica con los dibujos de Iván, al cual accedió. Después se me ocurrió que los músicos que participaron del disco recreáramos los dibujos, eligiendo un dibujo, la misma ropa, tratando de buscar los mismos escenarios, los colores, accesorios. Así que, entre los dibujos de Iván Furlani, la fotografía de Lisandro Borra y la gráfica de Mariana Agudel, ha creado un arte gráfico. Así que la intención también es hacer discos físicos. La banda la completan Sebastián Gabugarro, Elda Pineda en violín, Patricia Fredes en percusión, las dos son de la Orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo, y Chapo Vargas. Bueno, así como les contaba Clom, este jueves 8 de septiembre vamos a estar junto a los amigos de Revenque, compartiendo la fecha. Fer Quiroga es el baterista de Revenque y uno de los principales, o de los fundadores de la banda, nos contaba que es la única banda de Mendoza que hace 8 años que ensaya y que nunca sale a tocar. Y en ese marco han decidido sumarse a nosotros al show de Clom y decir, bueno, vamos a empezar a presentar nuestro material. Ellos están produciendo en este momento, o grabando, su disco que se llama Los Hijos del Camino. Los Hijos del Camino. Y bueno, contentos por esta posibilidad. Yo muy agradecido a Clom y a los chicos por poder compartir una experiencia tan bonita y seguir sumando para la cultura mendocina.